Hola que tal amigos aquí MRSOTO333 en esta ocasión les traemos por ahí la canción de los besos que te di de Christian Nodal por ahí me la andaban pidiendo creo que es una canción que anda más o menos popular en esta época en estos tiempos así que pues les traemos el tutorial por ahí en tono de re mayor el original cabe aclarar que esta es mi versión es basada la original pero es mi versión un poquito más fácil y pues bueno voy a usar el sonido de trombón para toda la canción pero ahí le meten acordeón le meten trompetas y no sé qué otro instrumento por él le meten creo que violina es algo así no recuerdo muy bien yo le voy a poner ese sonido no más de referencia pero ustedes le pueden poner cualquier sonido que ustedes gusten ya saben si les gusta déjenos su like suscríbanse para que vean nuestros vídeos tratamos de subir unos cinco vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que proyectamos la página del patrón no nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tengo mi segundo canal MRSOTOMUSICA les agradecería si van y se suscriban pero bueno sin perder más tiempo la canción la vamos a empezar usando estas tres notas la do sostenido mi solas y luego vamos a hacer esa es la primera parte ok ok luego hacer espacio ok sol después de que hacemos Haríamos La dos veces Sol Fa tenido dos veces Ok Son dos pisadas en cada nota En La, en Sol, en Fa tenido Pero tienen que checar el tiempo Porque es muy importante Las pisadas no son nomás Son dos pisadas en La Dos en Sol, dos en Fa tenido Mi, luego Re Y luego dos en Mi otra vez Y luego en Re Pero no son así Tienen que checar el tiempo Es más o menos así Ok, le voy a hacer espacio Bien espacio Ponen mucha atención a los tiempos Son bien importantes en esta canción Lo ves una vez más Una vez más Otra vez O la tercera parte es así Otra vez Vamos a hacer de Re Dos tenido dos veces Y luego una vez más Son tres en dos tenido Pero las primeras dos son juntas Y la tercera es separada Re Dos tenido Mi Sol Fa tenido Luego Mi Y luego Re Que sería así Ok Sol Fa tenido Luego otra vez ahí Mi y Re Ok Ok Una vez más despacito La cuarta parte sería Aquí cuando hacemos Sería Re Mi Fa tenido Y Sol Sol Y cuando acabamos en Sol Vamos a hacer fa tenido Luego Sol Fa Sol Fa Fa La Cuando digo fa es fa sostenido Nada más que es un poquito más fácil de explicar si digo fa Luego Después de la hacemos el sol Luego vamos a hacer Esa partecita es un poquito complicada Vamos a hacer tres notas Esta de fa Luego esto de fa sostenido Aquí vamos a hacer la misma nota Y luego vamos a hacer mi Vamos a hacer así Fa Fa sostenido Dos veces Luego fa Y luego mi Vamos a hacer eso tres veces Ok Después de acá hacemos Ok Está un poquito complicada Pero como digo son tres veces La primera vez Son tres pisadas en fa sostenido Cuando hacemos Ok son dos Creo que son dos Son dos No más que el tiempo es un poquito También aquí tienen que En esta partecita tienen que Poner atención a los tiempos Entonces vamos a hacerlo Despacio Ahora lo capten bien aquí Luego el final Es así Sol Fa sostenido Mi Y re Ojalá les sirva Por ahí ahí quedó la melodía El intro Como digo es mi versión Es muy basada A la de ellos Pero no es exactamente igual No es 100% igual Digamos que es como un 70 65% igual Y pues bueno Ojalá les guste Ojalá les sirva Para los que les guste esta canción Y quieren aprender a tocarla Se divide como en cuatro partes Más el adornito Y pues bueno Ya saben Preguntas o dos peticiones Me las pueden dejar en los comentarios De este video O mandé un mensaje Por ahí la página de Facebook Ya está mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman igual MRSoto333 Saludos ¡Gracias! ¡Gracias!